La planca, como que se dice, la planca de motor. ¿Cuánto te había costado ese motor? 49,800. ¿Cuánto te costó? 49,800. ¿Has contado? Sí, no. Piado. Piado. Ok, piado. ¿Y cuánto tú has pagado ese motor? Está pago. Ya está pago. Está pago. No sospecha de alguien ahí en la zona. Me sospecho de alguien, pero dicen que a varias casas se quería meter también. Se quería meter, no hay cámara por ahí en la zona. ¿Qué llamado tú le haces al que te sustrajo este motor? Porque va a ser sometido a la justicia, apresado, ¿verdad? No, que lo entregue. Que lo entregue. Que lo entregue lo que se robó. 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 ¿En qué sector te viste el Valle? Porque viste el Valle Grande. Salvador Ten y Ten. Salvador Ten y Ten. ¿Y está impreso? No te interese. No te interese. Gracias por ver el video.